Y ya estamos aquí en el ombliguito de la semana, Ave María, celebrando que ya estamos en el tope de la cuesta. Y ya vemos el viernes ahí. Oye, que ya yo veo algo que me gusta, me gusta. ¿A dónde es que? Ahí está. ¿Y Cupido? ¿Cómo está, Ramona? ¿Cómo está esa flecha? Ave María. Y el arco, ahí al arco. ¿Y el capullo? Se mueve, se mueve. ¿Y la lengua de Shakira? Con ese repertorio. Mira, vamos con el baile, vamos con el gallo mañanero para felicitarlos cumpleaños. Y dice... Súbalo, súbalo. Mi foto a Titia Ixa, el tú ya decidí es. Mi foto a Titia Ixa, el tú te encantará, te felicitará. ¿Y la lengua de Shakira? ¿Cómo dice? Oye, capullo. Titia Ixa. ¿Y cómo hace Shakira? Suéltalo, suéltalo. Dale, 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 dale. Déjate llevar. Ahí está. Ahí está, Ramonita. ¿Qué Shakira, mi Shakira? Nadie mueve el capullo como Ramonita. ¿Y la lengua? ¿Qué? Mira, mira, mira lo que hay ahí. Mira, vamos con los cumpleaños. Bendito, me ponen estos dulces dentes down. Me la ponen en la mano. Padre amado. Y eso que tengo que rebajar para que me sirva el traje. Faltan cuatro meses. El de la boda, el de la boda. Mira, tenemos por ahí a Nicole Santiago celebrando Sweet Sixteen. Eric Yanuel, también tenemos por ahí a Lía Victoria, qué hermosa. Tenemos a Melissa Lugo de Ciales. Tesalis Quiles, también tenemos por ahí. Felicitación para Adrianelis. Jovan de Moca, él está contento porque a partir de hoy es un teenager. Celebra 13 años. También tenemos por ahí a Andrea Marí, que también cumple 13. Sofía Victoria, Jorge Vázquez, Arianna Joanne. Y felicitamos a Joseph Alejandro. Seguimos con Johansen Robin. Por ahí está Ángel Caleb, Annalise, Félix, Javier, Ángel Rivera, Michael. Adiós, me ponen por aquí. Si tus hermanos se llaman Michael y tu padre Marcos, la felicitación es para ti, pequeño, pero no me pusieron tu nombre. Kendra Zoe. Tenemos a Jason Maldonado. Eric Joel, que llegó a la mayoría para todo, pero siempre juicioso. Héctor. También tenemos a Micaela Zoe. Y de igual forma a Jake y Nefty. Son gemelos fraternos. Seguimos por ahí con Astrid. Yajaciel Beltrán. Brianna Dalís. Nelia Nishka. También tenemos por ahí a Jesse Pratt. Yelian Miranda. El pequeño Mateo. También felicitamos a Camila Vega. Lidel Cacevedo. Por ahí está R. Kelly. También tenemos a Juliet. Y de igual forma, Kathy de Vegabaja. Tenemos a Johas Noe, que cumple cuatro añitos. A Ilian Torres. Camila Marzán. Paola Michelle. Guarionex Vega. Pamela Escribano. Mira, una mazona. También tenemos a Gabriel Sintrón. Tenemos a Emilio Adrián. Marí Andi Rivera. Héctor Yoriel. Will Joniel. Y también felicitamos a Alondra en su quinceañero. La penúltima gráfica para felicitar a Vladimir. Taimari Rivera. Coralis Navarro. Andrew. También tenemos a Elieri Ebanks. O Ebanks. Naomi Soe. Eliel Salas. Lesh Liani. Tenemos a Migdalia Rivera. Víctor Ángel. Natasha. También tenemos a Michael Rubén. Y finalmente, la última gráfica de este primer segmento para felicitar a Yesiel de Jesús. Por ahí está Cristina Dávila. María del Carmen. Mayra Bonilla. Por ahí está Gloria Pérez. También tenemos, mira, ella es Sofía Victoria Ortiz. Ella es sobrina de la compañera Mari Carmen Ortiz. Es de Ponce. Así que muchas bendiciones. Cumple 12 años. Tenemos a Yonaira, que nos ve en Mayagüez. Ovidio Ortiz. Alejandro. También tenemos a Vicky. A Marielis. Y finalmente a Marisol Cordero de Coamo. Mira, y no está necesariamente en orden, pero ahí está. Mira, Nomar Nicolás. También felicitamos a Valentina Soe. Fabián Alexis. Ricky Santini. Lourdes Miranda. Felicitamos a María Solís. También a Albanizzi Rosado. Luna Rosario. Qué linda ese nombre. Manuel Izquierdo. Ashley Rivera. Aniversario para Carmelo y Janet, que nos ve en Florida. Y también por ahí está Evelyn Sosa. Ella es de Moca. En la siguiente gráfica tenemos por ahí felicitación para las gemelas de la Gabriela Mistral. Ellas son Yanira y Taína, que cumplen 42 años. También tenemos a Isaía Yael. Por ahí está Joanny Colón. También José Bones. Saúl Leónel. Kineisha Baez. Luis Vega. También tenemos a Carmelo Silva. Carlos Ortiz. Nilda Mora. Tenemos a Dani. Y de igual forma tenemos felicitación por ahí en esa gráfica para Noemí de Jesús. En la siguiente tenemos a Josie Benítez, Janet Ruiz, Marangeli y Lavoy. También tenemos felicitación ahí para el caballero del chaleco anaranjado. El nombre se lo debo. Voy a tratar de proyectarlo nuevamente en la sección de los seniors. Y también tenemos por ahí a Keira Ciares, Joana y Joani. Ellas son también hermanas. Keiden Abriel y también tenemos a Roberto Matos. Y finalmente también tenemos a Rosalyn Nieves. Y por ahí anda Luis Negrón. Le dicen pululo. También tenemos a Silvia Gilbert celebrando 20 años de matrimonio. En la siguiente gráfica tenemos por ahí a Junior Caballero. También tenemos, mira, a Dalila de Moca. Ella es modelo internacional y cumple 21 años. Epre, a Dalila, ha salido por ahí de parte de Jorge. Cumple 21. Mayoría para todo, pero siempre juiciosa, Dalila, ¿sabes? Héctor Olivencia. Tenemos a María Sánchez, que cumple años y también aniversario con Anthony. Carlos Oquendo. Mister Oquendo. Joas Noel está por ahí en la gráfica. Yo creo que Joas está en esta siguiente gráfica. Vamos a ver si es verdad. No, ya Joas lo proyectamos ahorita. Quien está aquí en esta gráfica es Sara. Y también tenemos a Marvin. Felicitamos por ahí a Mabel Lavoie. A Daisy. También tenemos a Tata y a Quique, que están celebrando aniversario. Lo veían por ahí en esa gráfica. Aida Valentín. Y también tenemos por ahí a Jason Berríos. La siguiente tenemos a Adriana Remigio. De Janeira González. Edgar Luis. Rosa Rivera. Menix Yariel. Joana Rodríguez. Dashira Pérez. Ángel Miguel. María Montero. Enid Rivas. Josué Soto. Hernán Colón. Anda también por la gráfica. Seguimos. Estamos acabando por aquí con Nereida Rivera. Tenemos a Ismael Méndez, el naturópata de Camuy. Oneida Rodríguez. Marilis Medina. Alba Rivera. Gray. Jan Carlos Acosta. Alan Rodríguez. María del Carmen, que ya la enseñamos anteriormente. Carlos Traverso. Por ahí está Héctor Matos. Le dicen Papotín. Él es de Loíza. Por lo que veo por aquí. Y también tenemos a Glenda Ruiz. Y de igual forma a Alejandra Robles. La penúltima gráfica de este segundo segmento para felicitar a Jackson Pérez, Jaime Juan, Joana, Nayreshli Malabé, Dein Rivera, Marta Ruiz, Héctor Luis, Anaís Lisset, Álida de Morovis. Y también tenemos por ahí a Alondra y de igual forma a Yajaira, a Justa Camis. Y la última gráfica de este segundo segmento para felicitar. Por ahí está Manuel Alejandro, que cumple dos años. A Abraham Torres y a esa peluita que está ahí hermosa con ese lazo amarillo. La conocen, ¿verdad? Ella es mía. Ella es la hija del compañero Milena. Milena, la hija del compañero Julio Rivera Saniel y de Mili Méndez. Mira qué hermosa. Milena está celebrando. Pelebrando tres añitos, como pasen tiempos, tres años. Muchas bendiciones para ella y para todos. Que la pasen espectacular. Y para Dalila Zapata, que es otra modelo síndrome de Down, que ha estado en pasarelas internacionales. Así que desde aquí hasta MoCham, Dalila. ¡Muah! 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 ¡Muah!